Se va a invertir en el entorno del Parque Nacional de Caballeros 1.800.000 euros, financiado en un 40% por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, un 40% por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y un 20% de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Es decir, nosotros tenemos que poner 361.000 euros. Por cada euro que aporta la Diputación Provincial de Ciudad Real, se van a aportar algo más de 5 euros por el resto de entidades.